team mercedes-benz mira parió la guagua, la guagua parió háblame de esto porque un juguete se lo quita este belén gorditos y bonitos muchachos ahí dice que eso no me aguanta 150 libros 140 ¿estás seguro? vamos a ver eso, ahí es ya casi bien ay ay planta aquí a lo mejor es un acuerdo ay por favor ay 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 pero te necesitas los cuchillos ajá, los tacos ya los a lo mejor a lo mejor soy bien soy maldito chua acuérdate chua acuérdate chua acuérdate chua acuérdate hola aquí estamos hola vale cuidado con cuidado por favor 12 segundos después aquí utilizamos herramientas de última tecnología y por supuesto tenemos un bar para los clientes que les sirvo bella dama ahora mismo se la prepara el salón aquí en autosport para contrataciones hoy presentamos el salón de gianne dios mira es mi turno ahora por favor es que los hombres son pendejo porque mira así así los tiene ayúdenme por favor saca la cabeza lo nueva york yo soy un driver sí yo creo que si vendríamos mucho con el fredo la verdad que hablar con el fredo acá pero está aquí y y y y y y y